Hola, soy Pini Almendros, de Jam Instrumentos Musicales. Música Hemos usado un mezclador de Maki que nos permite tener hasta 16 preamplificadores o previos de micro para meter hasta 16 instrumentos. Y una vez que hemos conectado todos esos instrumentos al mezclador, vía wifi, contactamos con un iPad y con un programa que se llama Master Fader, que nos permite controlar absolutamente todos los parámetros propios de una mesa de mezcla desde el propio iPad. En realidad no se trata de un capricho, sino todo lo contrario. Es una herramienta utilísima porque nos permite, lo más importante, es que nos permite usar el iPad desde cualquier zona del recinto, del espacio donde vayamos a tener la actuación, con lo cual podemos estar ecualizando no solamente el equipo de PEA, es decir, el equipo externo, sino que podemos meternos dentro del escenario y ver qué exactamente está escuchando el artista, cómo se está sintiendo dentro de los monitores, con lo cual tenemos un control absoluto tanto de lo que ocurre fuera como de lo que ocurre dentro del escenario. Es inevitable hoy en día ya tener que acudir o ayudarnos de las nuevas tecnologías aplicadas, en este caso, al mundo de la música, de escenario, y tener herramientas como un iPad que nos permite hoy en día, con la infinidad de aplicaciones que hay, poder usar unas herramientas que hasta hace muy poco tiempo serían impensables, yo pienso que estamos casi obligados a usar este tipo de dispositivos y todas las posibilidades que nos ofrecemos. No solamente tenemos la posibilidad de manejar absolutamente todos los parámetros relativos a una mesa de mezcla desde el propio iPad, sino que además nos permite a tiempo real grabar lo que está aconteciendo dentro del escenario, con lo cual luego, lógicamente, podremos hasta evitarlo y sacar una grabación de calidad profesional desde el propio iPad. ¡Gracias!